El Elías Shewin se prepara para su finalización en materia de obras. El ingeniero encargado, William García, afirmó que la cancha cuenta con un material de alta tecnología y que protegerá el bienestar de los jugadores. Están unas almohadillas de neopreno que son las que van a permitir que al correr los jugadores se amortigüe el impacto y evitando que se le dañen sus articulaciones. El director de la obra también mencionó la calidad del material que se estará usando en este escenario que a su vez también es utilizado en escenarios internacionales. Una marca internacional es europea, hay en Estados Unidos, en México, en Venezuela. Ellos han estado en muchos países del mundo. Los avances están en un 96% y se espera que en los próximos días se estén finalizando para su entrega con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este momento están colocando la última capa, es decir, la superficie de juego. Posterior a esto viene la demarcación de la cancha de baloncesto y posterior el lacado. Juan Andrés Fernández, El Ámbito.com El Ámbito.com El Ámbito.com